Amiga mía, no sé qué decir ni qué hacer para verte feliz, ojalá pudiera mandar en el alma, o en la libertad que es lo que a él le hace falta, llenarte los bolsillos de guerras ganadas, de sueños e ilusiones renovadas. ¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidos al Punto Crítico. En ausencia de nuestro compañero Eduardo Ramos Fuster, soy Ivonne Romero Loya y les doy la más cordial bienvenida. Estamos en este viernes 25 de julio del 2014, semana 30, y los días transcurridos solamente 206. Rubén Labastida, tenemos un programa especial porque tenemos, bueno, un invitado. Grandes invitados, claro que sí. Ivonne, ¿cómo estás amigos del Punto Crítico? Muy buenas tardes. Bueno, pues qué gusto saludarlos. Ernesto Alonso Vargas Contreras es un cantante y actor, hijo de la cantante y extraordinaria actriz Lupita D'Alessio y del actor Jorge Vargas. Como un homenaje a Alejandro Sanz, el resto de D'Alessio interpretó y grabó el año pasado un videoclip de la canción Amiga Mía con arreglos musicales del maestro Elías González. Es lo que estamos escuchando de fondo en este momento. Así comenzamos el programa El Punto Crítico. En este viernes 25 de julio, pues empezamos con el pie derecho porque tenemos, como les mencionaba, un invitado de lujo. Muchas gracias. Ernesto D'Alessio, quien, bueno, tienes muchas cualidades, eres cantante y un actor destacado, cuyo trabajo se ha desarrollado en la televisión y en el teatro, pues con gran éxito y reconocimiento con actuaciones relevantes en telenovelas musicales y obras teatrales. En 1996 grabaste tu primer disco llamado Ernesto D'Alessio, ¿lo recuerdas? Uy, lo recuerdo. Actualmente combina sus trabajos actorales con los empresariales y es un amoroso padre de familia de cuatro bellos hijos que nos va a estar platicando. Y este día es muy especial porque viene a presentar su libro Por una vida plena. Bienvenido, Ernesto D'Alessio. Al contrario, Ivonne y Rubén, muchísimas gracias por abrir este espacio para mí platicar este, pues ya viene, este es como un hijo, Ivonne. La verdad, un libro no es fácil escribirlo. Es el quinto hijo. Es el quinto hijo. Y bueno, pues es la propuesta de mi libro que nace además de un programa de radio que yo tengo allá en Monterrey, que es un programa de desarrollo humano. Es una oportunidad que me dan hace un año tres meses que llevo conduciendo este programa en donde hablo distintos temas en el desarrollo humano. Ustedes saben que el abanico de temas es enorme. Podemos hablar del perdón, del olvido, de enfermedades psicosomáticas, de programación neurolingüística. Hablamos de filosofía, de epistemología. Invitamos fundaciones que nos platican sus historias de cómo luchan contra el cáncer de mama. Platicamos de las historias de las mamás que intentan de adaptar a sus hijos a la sociedad, niños con síndrome de Down, síndrome de Asperger. Entonces es un programa de radio que me ha ayudado muchísimo a conocer el corazón de las personas, el sufrimiento, por qué no decirlo, de las personas y a poder mostrar empatía con ellos, a conocer sus historias. Y obviamente es un programa en donde además de que tengo invitados, psicólogos, terapeutas para platicar de todos estos temas, al crear un vínculo emocional con el radio escucha, obviamente empiezan a salir historias que tienen que ver con mi vida. Entonces, en este libro, mi propuesta es invitar a los lectores a que crezcan en todos los aspectos de la vida. Yo vengo de una familia, como tú bien acabas de mencionar en el resumen que amablemente hicieron de mi persona, pues de una familia de artistas, vengo del teatro, de la música, en donde nos enfocamos en un solo aspecto de la vida, que fue el profesional. Yo llegando a Monterrey y por medio de este programa de radio me doy cuenta que para tener éxito es necesario crecer en todos los aspectos de la vida, en el familiar, en el profesional, en el económico, en el social, en el espiritual. Si es tu caso, el caso de que seas un hombre de fe, y cuando digo hombre me refiero al género humano, hombre y mujer, entonces es un recordatorio este libro, es invitar, es si por ejemplo te has enfocado solamente en lo profesional, que fue el caso de mi familia. Bueno, pues en el libro te recuerdo algunos otros aspectos que yo pienso que son importantes para que tú puedas enmendar el error y puedas crecer de manera integral. Así es Ernesto, yo admiro mucho pues la labor que has hecho de vertir todos estos conocimientos y experiencias en este libro que se ve muy atractivo para la lectura, son 246 páginas que bueno aquí compende pues toda tu vida que se puede ver obviamente muy impulsada por la motivación, estimulación por parte de tu familia. Me encantaría que nos platicaras eso, cuál es la principal motivación, cómo fue que tomaste los deseos de poder escribir y compartir con todos nosotros estas experiencias tan bellas, porque veo que tienes diferentes capítulos. Fíjate que punto número uno, es un libro donde sí cuento, Ivonne y Rubén, sí cuento fragmentos de mi vida por supuesto, en la primera edición que yo le mando a Aguilar no venía parte de mi vida en el libro, sin embargo no es un libro autobiográfico, no lo es. Son 40 consejos, 40 ideas de personas que por haber ignorado lo que está en el libro por una vida plena tuvieron que pagar consecuencias muy altas, probablemente, bueno probablemente no, pagaron consecuencias muy altas y perdieron dinero, perdieron tiempo, perdieron relaciones y algunos de esas personas no han podido resolver sus problemas. Por eso también escribo casos de mucho éxito que sin duda son dignos de que todos nosotros podamos imitar. No es un libro de fácil lectura, Ivonne, no es un libro, este, de, el típico libro de autoayuda, ¿verdad? En donde tú, en donde yo pude haber escrito superficial, efímero, no, no lo es, toco temas muy, muy profundos, este, pude haber escrito eso, pude haberle dicho a la gente lo que ellos quieren escuchar, no lo hago, al contrario, creo que hay capítulos en donde la gente se va a sentir confrontada con sus propias convicciones. Este, y esto que te estoy diciendo, creo que es un punto de vista duro el día de hoy en el que vivimos en un, en una sociedad en donde prevalece la ley del mínimo esfuerzo, en donde el día de hoy hasta el amor es efímero, en donde si tú pones un negocio y a los tres años no te dio coche nuevo, lo cierras porque no te fue bien. Este, este, yo sé que este punto de vista es, es difícil, pero yo prefiero hablar la verdad a dar falsas esperanzas, entonces, a lo mejor la gente hay un prejuicio de pensar que porque soy un actor, este, escribí de repente, este, un libro de usted es un campeón, usted es, usted salga adelante, usted ponga la foto de su casa y usted va a salir adelante y tenga una buena actitud. No, Ivonne, yo, este, no todo es teoría, hay, la gente conoce la vida de la familia Lesio, saben que yo he vivido momentos de oscuridad, de tristeza, de soledad, quién no, momentos alegres también, pero también he descubierto a través de mi vida y de personas que he podido entrevistar, reales como tú y como yo, que a pesar de todas las adversidades que la vida nos presenta, se le puede encontrar un nuevo sentido a la vida. Por supuesto, se requiere valor, se requiere de esfuerzo y se requiere de 40 consejos que están en este libro. Me lleva mucho la atención el primer capítulo, Tu vida ya empezó. Sí, Tu vida ya empezó es porque hay, cuando somos niños, queremos ser adolescentes, cuando somos adolescentes, queremos ser adultos, cuando somos adultos, queremos ser ancianos y cuando somos ancianos, nuestra vida ya pasó. Entonces, lo que le digo aquí a la persona es, Tu vida ya empezó. Hay personas que tienen 40 años y todavía no tienen un rumbo definido, el rumbo definido de su vida, no tienen un estilo de vida y es una verdadera desgracia porque no han sabido hacer inversiones inteligentes, no han escuchado a los mentores que la vida les ha acercado. Yo estoy convencido que los jóvenes necesitamos de mentores. Yo tengo tres mentores, tengo un mentor en lo familiar, tengo un mentor en lo financiero, tengo un mentor en lo espiritual y es un libro que si yo hubiera tenido hace 10 años, hoy probablemente hubiera avanzado más. No te digo que tengo una vida plena, tampoco quiero decirte que en este libro está la absoluta verdad. ¿Quién la tiene, Ivonne? No, simplemente hay consejos y principios que estoy seguro que si la gente pone en práctica, sí le van a servir. Es un libro muy práctico, es un libro también en donde la gente que no tiene el hábito de la lectura pueden introducirse en la lectura porque son 40 capítulos que algunos de ellos los puedes leer en 5 minutos. Es decir, o lo lees de pasta a pasta o lees un capítulo un día de tu vida. Entonces, es como hacer ejercicio, no llegas e inmediatamente corres dos horas, ¿verdad? No te voy a decir que ahorita leas el libro de Sonámbulos, que me está gustando muchísimo, por cierto, de Christopher Clarke, que está buenísimo el libro. No, o sea, creo que es un libro que uno puede regalar y para que esa persona comience a leer, ¿no? Entonces, este, es práctico el libro, planteo la situación, lo desarrollo, cuento algunas anécdotas de personas, cuento una anécdota mía que tiene que ver con el tema que estoy hablando y por supuesto al final es dar una solución. ¿Cuál es el tema más fuerte que estás abordando dentro de estas páginas? Yo creo que el tema más fuerte es el del perdón, Ivonne. Hay mucha gente que no puede salir adelante porque no ha sabido perdonar. Y es un tema profundo, parece efímero, pero no lo es. Hay gente que no puede perdonar. Yo platico con personas en el programa de radio por una vida plena que me platican de sus historias, personas que fueron heridas hace 30 años, y tú los ves a los ojos y parece que te están contando el momento como si fuera el día de hoy. Yo sé que no es fácil perdonar, pero es necesario porque si no la gente está encerrada en el dolor. Entonces, una y otra vez, cuando no perdonas, estás masticando el pasado y este, y esto a nadie le causa más daño sino a uno mismo, ¿no? Entonces, perdonar tampoco significa volver a confiar o devolver la confianza absoluta. Por supuesto que no. Simplemente, desde mi punto de vista, es soltar la intención de dejar de intentar resolver el pasado con nuestro presente, ¿no? Además es por salud. Las enfermedades psicosomáticas te dicen que si no perdonas te puedes enfermar porque viene el odio. Y el odio corta como una lupa tu visión y centra tu mente en un punto en el pasado y esto no es sano, corta con la alegría del día de hoy. Ernesto, te invitamos a que nos acompañes a una pausa comercial y retomamos esta entrevista tan interesante con Ernesto D'Alessio, un programa de lujo. No se lo pierda y por favor, no se vaya. Regresamos en un segundo. Cinco de la tarde con quince minutos, estamos en el punto crítico y sí, lo están escuchando muy bien Ernesto D'Alessio, quien nos hace el honor de acompañarnos en el estudio de Radio Fórmula con la presentación de su excelente libro, por una vida plena, que nos comparte muchas experiencias y anécdotas y también consejos y reflexiones para ser un mejor ser humano como él. Por favor, compártenos llamadas que hemos recibido de nuestros amigos. Efectivamente, tenemos llamadas y además alguna vez, tendrá quince días que estuviste en el musical, si nos dejan, ¿no? Sí, en el Teatro Blanquita. Ya nos vamos a Bogotá, Colombia, por cierto, la semana que entra. Ahorita lo agarramos antes de que se fuera a Monterrey, ya va prácticamente a Monterrey, Ernesto, y bueno, pues ahorita tenemos boletos para que vayan a ver, tenemos cinco pases dobles para que vayan a disfrutar de una semana nada más, con Violeta Isfel, Ricardo Margalef, Ricardo Fastlist, es una divertidísima. En el NH. De enredos. Sí, no, sí. En el NH. Padrísima. Ahí se está presentando, es para el domingo a las cinco de la tarde, se van a pasar muy bien, tenemos cinco pases dobles el día de hoy, así es que bueno, pues, ahí están los números telefónicos, los vamos a dar, cincuenta y cinco, veinticuatro, setenta y nueve, noventa y uno, cincuenta y cinco, veinticuatro, noventa y cuatro, sesenta y cuatro, y como bien decía Sibón, nos están llegando mensajes, nos están llegando felicitaciones, Margarita Beltrán de Iztacalgo, felicito a Ernesto D'Alessio porque a pesar de que es muy joven, habla con mucha seguridad, experiencia y apoyo todo lo que dice, es una gran verdad todo lo que estás comentando. Muchas gracias. También Leticia Treviño, estoy feliz escuchando el programa y Ernesto lo admiro muchísimo a través de Facebook que nos llega este comentario. Y Norma García desde Xochimilco, ¿en qué estación de radio está tu programa? Hora y Díaz, te felicita por la calidad de ser humano que eres. Muchas gracias. Bueno, no sé si se puede decir porque obviamente no es una estación de radio de esta empresa, pero es en Génesis 98.1 en Monterrey todos los días, de lunes a viernes de cuatro a cinco de la tarde. Hay una aplicación, de hecho, en los teléfonos inteligentes, tú puedes descargar la aplicación. Ahorita en mi Twitter, si quieres, te pongo una foto para no decirle el nombre de la empresa. Mi Twitter es arroba Ernesto D'Alessio. Ahí, si quieren, ahorita pongo la aplicación para que puedan identificarla en las aplicaciones, descargarla, y ahí pueden escuchar gratuitamente el programa todos los días de cuatro a cinco. Bueno, sin duda uno de tus motores más importantes que han colaborado contigo para ser mejor persona, mejor ser humano, porque eso se ve en tus ojos, en tu voz, en tu forma de comunicar tantas y tantas reflexiones para toda la gente para ser mejores, aquí les voy a compartir dentro de la misma dedicatoria del libro por una vida plena, le dedica su libro a su esposa, a mi esposa Charito, la dueña de mi corazón. Le agradezco porque todos los días, con su ejemplo, me enseña el amor más puro que he visto en la vida. Mi niña linda, cuando te veo, cobran vida las palabras con las que la humanidad puede llegar a trascender. Amor, comprensión, servicio incondicional, paciencia, cariño y amor. Te amo. Compártenos, por favor. Me dan ganas de... me gana el sentimiento porque, este, digo, soy actor y obviamente soy como muy sensible a la hora de comunicar y a lo mejor también como ya llevo muchos días fuera de mi casa. También. Y soy un hombre muy familiar, me los extraño mucho. Y sí, definitivamente mi esposa es la dueña de mi corazón, es el motor de mi vida. Este, hay un verso bíblico que dice que la mujer es la ayuda idónea, pero yo le digo que es mi ayuda idónea. Mi esposa. Y realmente ella ha sido, ha participado mucho en mi vida. Ivonne, ella... yo no puedo tomar una decisión en mi vida, ni siquiera laboral, si ella no está de acuerdo. Quiero decirte una cosa, yo me muevo bajo ese principio. Estoy seguro que a lo mejor muchas personas que nos escuchan no están de acuerdo con lo que voy a compartir, pero es un principio que yo aplico. Si a mí me ofrecen un trabajo y ella no está de acuerdo, no lo hago. Prefiero que mi esposa esté contenta a llenar mi bolsillo de dinero. Así de claro se los dejo. Yo prefiero que ella esté feliz. Yo me casé para que ella esté feliz y yo esté feliz. Y yo prefiero tener mi matrimonio feliz a tener un trabajo que es efímero y va a pasar. Con mi esposa puedo llegar a trascender. ¿Cómo puedo llegar a trascender? A través de los cuatro hijos que la vida nos ha regalado, que son Jorge, Sara, Priscila y Juan Mateo. En el libro hablas acerca de lo que estás comentando. Digo, ¿hay alguna recomendación para llevar un matrimonio feliz? Bueno, sí, definitivamente hay un capítulo que digo que se llama El amor en tiempos de desamor, en donde hablo de algunas situaciones que he vivido junto con mi esposa. Yo sé que ahorita al platicar probablemente la gente pueda pensar que tengo un matrimonio ideal y perfecto. No lo tengo. Es muy difícil que lo haya. Lo que sí les puedo decir es que yo no creo en que ella es mi media naranja. Yo soy su media naranja. No creo en eso. Yo creo que ella es una naranja completa. Yo soy una naranja completa. Y creo que ella debe de tener vida propia. Y yo debo de tener vida propia. Yo debo de llegar a mi casa y debo de ver que ella está realizada en todos los aspectos de su vida también. Entonces, por ejemplo, hay un principio que... Hay una frase que dice que para que las relaciones funcionen, que el 80% se basa en la comunicación. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que tanto ella tiene vida y yo tengo vida. Y que si logramos eso, yo tengo que admirar a mi esposa. Yo tengo que ver que ella también emprende negocios. Si quiere, si no quiere, por supuesto que también el apoyo y admiro mucho a las amas de casa. Creo que además vivimos en una cultura en donde hemos minimizado y menospreciado. Y cuando se habla de mujeres que se dedican al hogar, se habla de irrealización. Yo no creo eso. Pero si irrealización es que un ser humano dedique su vida para que sus hijos cumplan sus sueños, simplemente no lo entiendo, honestamente. Así que yo respeto mucho a quienes quieren dedicarse a ser amas de casa. Es el caso de mi esposa, por ejemplo, quien, por cierto, es una gran diseñadora de modas, pero no lo ha querido ejercer y yo lo respeto. Pero si lo quisiera hacer, me encantaría que lo hiciera y la apoyaría. Porque sé que es parte de su vida y además es un don que ella tiene y que yo, aunque sea su marido, no puedo reprimir. Y ahorita que mencionas esto, hay una frase aquí en la página número 20 de tu libro, por una vida plena, se la voy a compartir. Si no eres feliz con todo lo que tienes, menos lo serás con todo lo que te falta. ¿Así es cierto? Sí. Muchas veces no agradecemos tantas bendiciones que tenemos en el momento por estar pensando lo que no tenemos. Sí, definitivamente. Bueno, yo creo que todos los días que nos levantamos es un milagro, ¿no? O sea, respirar es un milagro. Esas veces que nos reímos tanto, que nos duele el estómago, es un milagro. Tú, Ivonne, entrar por esta puerta y ver que hay gente que está trabajando en esta estación de radio para comunicar algo, eso es un milagro. Cuando llegas a tu casa y sabes que hay una persona que te puede dar un abrazo y cuando te abraza tu corazón arde y es un milagro. Las veces que a lo mejor tú, Rubén, esas veces que a lo mejor algo te pudo haber pasado y no fue así, de pronto te pones a reflexionar y a meditar y dices, mi vida es un milagro, ¿no? Todos los días, todas las mañanas sale una bola de fuego de más de un millón novecientos y tantos mil kilómetros de diámetro para darnos calor. Es un milagro. Todas las noches millones de bolas de fuego, de estrellas, parpadean en el universo. Ver eso es un milagro. Pero a veces no estamos despiertos para ver esas oportunidades. Porque queremos ver milagros extraordinarios, ¿no? Pero yo creo que los pequeños detalles, decía un director que yo tuve cuando hice Los Miserables, Ken Caswell, él decía que Los Miserables, dice que Los Miserables es llamado el musical de musicales porque está lleno de detalles, ¿sí? Porque está lleno de detalles. Dice, los grandes, los pequeños detalles de este musical son los que lo hacen algo espectacular, algo extraordinario. Ernesto, ¿cómo romper los miedos? ¿Cómo romper los... Miedos. Los miedos. Bueno, yo creo que uno tiene que ser valiente, Ivonne. Este, uno... No te voy a decir que yo como ser humano nunca he sentido miedo. Por supuesto que he sentido miedo y como te lo dije hace un momento, he vivido momentos de mucha adversidad. Es más, cuando me casé y me fui a vivir a Monterrey, te soy honesto, sentí mucho miedo. ¿Por qué? Porque obviamente dejé mi área de trabajo en donde yo conocía a las personas, en donde yo sabía dónde podía ir y poder conseguir un trabajo o prosperar, en donde yo tenía amistades, era mi familia. Y cuando llegué a Monterrey, o sea, tomar esa decisión no fue fácil. Y sentí mucho miedo. Pero uno tiene que ser valiente y tomar una decisión, Ivonne. El día de hoy, yo estoy viviendo... Estoy viviendo las consecuencias de las decisiones que yo tomé en el pasado. No es culpa de nadie más que mía. Si yo no me hubiera ido a vivir a Monterrey y hubiera vencido el miedo de irme a una ciudad que yo no conocía, yo no estaría aquí con ustedes hablándoles de que he conocido a tantas personas que han vencido a las adversidades y no estaría aquí platicando de este libro por una vida plena. Una de las cosas que me encanta que estamos platicando con Ernesto es que se tuvo que ir a Monterrey porque ahora sí que conoció a su esposa y fue uno de los motivos radicales para que estuvieras allá y obviamente estés con nosotros aquí en el programa, ¿no? Sí, definitivamente, Rubén. O sea, lo que pasa es que yo conocí a mi esposa en un evento en Monterrey. La vi y literalmente dije... Literalmente estaba yo cantando y la vi y dije, con esta niña me quiero casar. Estaba yo cantando, por cierto, una canción de José José Almohada. Y cuando la vi dije, me quiero casar con ella, sin conocerla, ni siquiera. Wow. Y este... ¿Amor a primera vista? Atracción, química... No lo sé, o sea, ni la conocía. Simplemente la vi y pensé eso. Y bueno, no te sé decir qué es. Simplemente quiero decirte que lo pensé y lo pensó un joven que no creía en el matrimonio, además. Entonces, fue algo muy... Un pensamiento que simplemente no esperaba. Bueno, tomé la decisión de casarme con ella e irme a vivir a Monterrey y hoy es la vida que tengo. Entonces, no eres el único. Bueno, ¿qué les parece? Seguimos esta deliciosa charla con Ernesto D'Alessio. Vamos a un corte comercial y regresamos enseguida para seguir conversando. Continuamos el programa de Lujo, el punto crítico con Ernesto D'Alessio y tenemos más boletos para este fin de semana. Pues prácticamente cierra temporada SWEC en musical. También tenemos boletos para que vayan a disfrutar. Si quieres, Ernesto, a las de Gerardo Tiroz con él voy a ser la era del rock. Rock of Ages. Qué padre. Sí, va a ser ya. En octubre, en octubre se va a creer allí en el centro haciendo un rock and roll. Y me van a ver completamente diferente a lo que están viendo ahorita porque yo voy a hacer una estrella de rock and roll. Uñas negras, tatuado, sin playera, pelucas. Es una obra padrísima pero la producción de Gerardo es muy buena. Está Dal, ¿no? Está Dal Ramón. Pues vamos a regalar para el sábado a las siete y media, el domingo a la una y a las cinco. Tenemos pases dobles para que nos marquen en este momento en el Centro Cultural Teatro Uno. Y digo que aprovechen porque ya se está terminando. Gerardo Manzano es un personaje padrísimo. Y Natalia Sosa que compartí con ella escena en Los Miserables y ella hacía Polín cuando yo hacía Marius y en Bésame Mucho ella hacía la otra protagonista. Padrísima obra. Canta ahí en Shwek. Tiene una voz vamos a dar los teléfonos en cabina que bueno que nos están llamando felicitando por supuesto a nuestro gran invitado cincuenta y cinco veinticuatro setenta y nueve noventa y uno cincuenta y cinco veinticuatro setenta y cuatro noventa y dos y bueno por supuesto a través de Facebook el punto crítico y en Twitter arroba el punto crítico nos llama Elisa Ibarra obviamente puras chicas llamando en este momento en la revisión Ocarranza eres un gran actor te has superado mucho al principio no me gustabas bueno también sincera no bueno por supuesto que uno cuando es actor Rubén o artista o eres o estás en un lugar público estoy consciente y la gente que no lo esté pues que no se dedique a esto que no le puede gustar a todo el mundo ¿verdad? Oye que no le gustas porque eras un junior pero has demostrado muy profesional me hubiera sido me gustó mucho tu actuación encima nos dejan muchas gracias muy amable muchas gracias y también la señora María del Rosario Acero de la delegación Miguel Hidalgo felicito a Ernesto D'Alessio voy a comprar su libro muy amable gracias también Marisela Castro de la Cuauhtémoc te admiro mucho Ernesto por tu forma de ser y por tu gran trayectoria artística muy amable gracias aunque eres muy joven que sigas teniendo muchísimos éxitos muchísimas gracias muy amable a toda la gente a todas las llamadas Ernesto ¿cuándo surgió tu idea de escribir un libro a partir de alguna vivencia algo en donde pues caíste fondo? no fíjate que no Rubén el libro nace a través de a raíz de de que ya ha avanzado el programa que tengo en Monterrey que se llama Por una vida plena que de hecho así se llama el libro Por una vida plena este escucho a muchas personas y voy decir como te decía al principio de la entrevista a veces invito a algunos psicólogos terapeutas etcétera pero a veces los temas los doy yo y me gusta mucho escribir yo escribo los temas y también me ayuda a escribir un amigo mío que es filósofo que se llama José Laurent que es un amigo que es increíble porque nos conocimos debatiendo literalmente debatiendo porque creemos diferente y pensamos completamente diferente y ahora es colaborador mío pero eso es la riqueza del saber escuchar a las personas y de hacerte un lado de prejuicios entonces a veces toco temas como los que están en el libro del perdón de cómo llevar relaciones cómo llevarte bien con tu esposa de cómo llevarte bien con los hijos hablo desde temas un poquito más ligeros la semana pasada hablé de que no es necesario tener dinero para irte de vacaciones y cómo en las vacaciones los niños no quieren ir a un curso de verano quieren conocer a sus papás pasar tiempo con ellos les di algunas ideas que pueden hacer para que los hijos en las vacaciones en lugar de decir me fui a Capulco me fui a Cancún me fui a Ixtapa digan estuve con mi papá estuve con mi mamá aprendí la responsabilidad del trabajo aprendí el valor de trabajar aprendí el valor de responsabilidad yo creo que un maestro que escuche una respuesta similar de un alumno sería algo fantástico entonces la gente me ha escuchado y me llamaban y me decían Ernesto si yo hubiera sabido eso personas de 60 años cuando yo tenía 30 años o 40 años mi vida sería diferente entonces en el libro en el libro hablo doy 40 ideas 40 principios 40 consejos de personas que por haber ignorado esta información pues desperdiciaron muchas cosas entonces por lo tanto también escribo sobre casos de mucho éxito que sin duda son dignos de que todos nosotros podamos imitar por ejemplo me gusta mucho el capítulo de no olvides tus sueños es uno de mis capítulos favoritos soñar desde mi punto de vista es parte de la naturaleza humana soñar es una responsabilidad es una obligación es lo tenemos que hacer vaya o sea las personas más exitosas que yo conozco son grandes soñadores son gente grande cuando éramos niños soñábamos yo no sé ustedes porque no no conozco sus vidas pero yo soñaba a que cuando Hugo Sánchez jugaba en el Real Madrid yo soñaba que era el arquero Burio por ejemplo salía en tu melilla todo si amigo o sea yo salía al parque pateaba el balón y cuando la pelota rebotaba me aventaba así a la tajada y sentía que la gente me gritaba y ¡ah! ¿no? yo me llegaba a mi casa ponía este un disco de mi banda favorita que en ese tiempo era Guns N' Roses me gustaba muchísimo agarraba el control de la televisión y me ponía a cantar y entonces en la parte más aguda de la canción yo sentía que la niña que me gustaba de la primaria es más bonita mi esposa que ella por cierto por si me está escuchando mi esposa hago ese paréntesis este que yo le cantaba y ella me hacía un gesto como de ¡guau! vaya así era la vida soñábamos pero luego sucede que me doy cuenta que llegan las obligaciones y es parte de la vida igual porque tenemos que trabajar y tenemos que salir adelante tenemos que realizarnos a lo profesional pero de pronto lamentablemente supusimos que ya no podemos soñar ¿no? entonces para mí es muy común ver que la vida de las personas carece de sentido entramos en la rutina en el día a día como y de repente nos preguntamos bueno ¿esto que estoy haciendo vale la pena? y parece una pregunta muy simple lo que acabo de hacer pero es una pregunta que yo creo que debemos hacernos todos los seres humanos por lo menos alguna vez en la vida ¿no? entonces yo soy un gran soñador yo por ejemplo sueño que vivimos en un país que no tiene prejuicios a lo mejor hay gente que me dice oye Ernesto sueños demasiado alto y luego hay niños que sueñan con ir a la luna ¿no? y también se vale o sea es malo eso simplemente es el proceso de la búsqueda de un sueño y eso no es malo entonces yo prefiero un sueño y alcanzar la función de no cumplido porque me hago cuenta Ivonne y Rubén en el programa que hay gente que se ha olvidado de sus sueños y un sueño no cumplido se convierte en una verdadera pesadilla Ernesto ¿esto irá de la mano con la falta de compromiso que hay ahora insensibilidad de parte de la gente no se quiere ya comprometer los jóvenes muchos de ellos es que todo es efímero yo creo que todo es muy muy efímero lo decía hace un rato el no queremos un compromiso ya por ejemplo la gente no se quiere casar porque dicen no bueno es un papel bueno pues yo les preguntaría bueno tienes un papel cuando compres una casa pues que no te escrituren a tu nombre que lo dejen a nombre de al aire y así así te tocó alguna vez tuviste relaciones sí por supuesto yo vine en un libro dos veces y este y por supuesto que cuando llegó el conflicto a nuestra vida lo más fácil era como no hay compromiso Rubén pues ya me voy claro entonces en el matrimonio yo creo que uno conoce el verdadero amor porque el amor no son maripositas en la panza eso es cuando compras un coche nuevo ¿verdad? y te sientes feliz cuando ves un coche nuevo pero después dices ah como que el estero no suena muy bien entonces le quieres poner algo ¿no? y como que las dientes no le gustan entonces le quieres poner algo y luego ya no quieres ese coche no quieres otro luego ves otro pasar y anhelas ese coche y así está la onda ¿me entiendes? entonces en el matrimonio yo descubrí el verdadero amor Ivonne ¿y cómo lo descubro? ah cuando llegó el primer conflicto después de los tres años que pasa el famoso enamoramiento del cual hablan todos los psicólogos y terapeutas ¿verdad? y viene un y viene crisis en tu matrimonio porque viene y tú estás casado Rubén no sé tú eres soltera pero hay crisis somos seres humanos ¿verdad? y pensamos diferente ya no había forma de irme cuando yo quería irme es cuando agarré y pensé yo hice un compromiso con una persona y yo tengo que regresar y no puedo huir y tengo que ser responsable y tengo que solucionar esto y fue mi decisión nadie me puso una pistola en la cabeza yo decidí amar a una persona y más allá de eso más allá de una religión y más allá de un papel la palabra no podemos minimizar el poder de las palabras porque las palabras son símbolos de ideas y las ideas cambian vidas yo la miré a los ojos a una mujer y le dije te voy a amar el resto de mi vida en la salud y enfermo con dinero o sin dinero no se lo dijo mi vecino se lo dije yo tengo que cumplirlo ¿no? tengo que ser responsable con mis hechos Ernesto estamos muy de verdad muy contentos de que hayas compartido con nosotros tantas y tantas reflexiones interesantes para toda la gente que te sigue que tiene un cariño especial por ti porque son fans porque también tienen alguna similitud con lo que tú estás compartiendo en este instante ¿qué mensaje le podrías dar finalmente a todos nuestros radioescuchos? simplemente a mí me gustaría que se dieran la oportunidad de leer este libro por una vida plena que lo evita Aguilar a quien les agradezco muchísimo en cualquier librería porque en cualquier librería ya está también la gente que le gusta descargar libros por en digital bueno pues ellos ya saben cuáles son las aplicaciones para descargar los libros ¿verdad? ya está en todas partes yo les aconsejaría que lean el libro creo que hay información muy muy importante que sí tiene la capacidad de cambiar la vida les repito no es la absoluta verdad por supuesto pero son principios son consejos de personas reales que por haber ignorado esa información no pudieron tener una vida plena creo que cumplir 40 años es la alegría de estar en el mejor momento de tu vida Ivonne y hay muchas personas que tienen 40 años y todavía no tienen un estilo de vida definido hay una gran diferencia entre cumplir 40 años y ser un cuarentón ¿no? así es muchísimas gracias Ernesto Valencia eres una gran persona muy talentosa y bueno tantas y tantas cualidades que tienes de verdad y yo sé que la vida te va a dar muchas más bendiciones muchas gracias por tu asistencia aquí en el punto crítico gracias a ustedes ya que un era del rock bien estaría a invitarlos ¿no? sí por supuesto que los invito a la era del rock que se estrena en octubre bueno pues muchísimas gracias de verdad a Ernesto Valencia por la presentación de su libro aquí en el punto crítico por una vida plena de la editorial Aguilar tuvimos sin duda un invitado de lujo vamos a un corte comercial y regresamos tenemos más información